La lectura del comentario al 31 domingo del tiempo ordinario Los nuevos ricos, 30 de octubre de 2022 Primera lectura, Sabiduría 11, 22 al 12, 2 Salmo 144 Segunda lectura, segunda carta a los tesalonicenses, 1, 11 al 2, 2 Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10 Entró Jesús en Jericó y empezó a atravesar la ciudad En este un hombre llamado Saqueo, que era jefe de recaudadores y muy rico trataba de distinguir quién era Jesús pero la gente se lo impedía porque era de baja estatura Para verlo se adelantó corriendo y se subía a una higuera porque tenía que pasar por allí Al llegar a aquel sitio levantó Jesús la vista y le dijo Saqueo, baja enseguida que hoy tengo que alojarme en tu casa Él bajó enseguida y lo recibió muy contento Al ver aquello murmuraban todos Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Saqueo se puso en pie y le dijo al Señor Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres y si a alguien le he sacado dinero se lo restituiré cuatro veces Jesús le contestó Hoy ha llegado la salvación a esta casa Pues también él es hijo de Abraham porque este hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido y a salvarlo Se busca es el encabezamiento de un conocido cartel de los años 70 que representaba el rostro de Jesús de quien se hacía esta descripción Amigo de vagos y maleantes Demagogo provocador del pueblo Compañero de borrachos y gente de mal vivir Fuera de la ley Agitador político Elemento subversivo para el orden constituido El texto terminada ofreciendo una recompensa por su captura Este cartel resultó incómodo no solo a los cristianos sino también a muchos ciudadanos de bien que lo consideraron una falta de respeto una provocación e incluso en su caso una presentación blasfema de Jesús La reacción de esta gente nos transporta a la sociedad en que vivió Jesús También entonces su persona y su comportamiento despertaban semejante reacción Por una sencilla razón Jesús no solo dirigía su mensaje a los marginados de la sociedad judía sino que hacía de ellos el centro de su misión Más aún, se les asemejaba conviviendo con él No es de extrañar por tanto que el cartel resultase también incómodo a la iglesia cuyos objetivos pastorales prioritarios no eran los marginados y cuyo internacional catolicismo no ha arraigado ni en las masas obreras ni en las capas inferiores de la sociedad Por eso no está de más volver la mirada hacia los inicios del movimiento cristiano y redescubrir que la imagen de Jesús que ofrecía aquel cartel no era tan descaminada como se pretendía Destacaba uno de los racos más acusados de la personalidad del maestro su solidaridad con los marginados y excluidos de la sociedad con los oficialmente pecadores con recaudadores, prostitutas y toda clase de enfermos y poseídos del demonio El evangelio de hoy es un buen ejemplo de lo que dice La misión de Jesús consistía en buscar lo perdido para salvarlo Lo perdido en este caso era Saqueo cuyo nombre deriva del hebreo Zakai y significa puro, íntegro, inocente o justo Ironía de la vida, pues nadie lo consideraba tal Saqueo era jefe de recaudadores judío colaboracionista con los romanos Los recaudadores tenían merecida fama de ladrones pues cobraban por lo general más de lo que estaba atasado enriqueciéndose de este modo La figura del recaudador aunque fuese de nacionalidad judía era el símbolo del renegado y mercenario al servicio del poder despótico de Roma nación extranjera que obligaba a los judíos a pagar pesadísimas cargas económicas Saqueo se había enriquecido a costa de la miseria del pueblo sometido Tal vez por eso irónicamente se dice que era bajo de estatura o lo que es igual, que no daba la talla, que diríamos o que no tenía la altura adecuada para poder ver a Jesús Para verlo, Saqueo se subió a una higuera curiosamente símbolo de Israel y de la institución judía que lo consideraba impuro y pecador Lucas juega en este texto con el valor simbólico de las imágenes pero es Jesús quien lo ve y le manda bajarse no fuera que se afianzase equivocadamente en la institución religiosa a la que se había encaramado y le dice, hoy tengo que alojarme en tu casa escandalizando a los presentes que consideraban a Saqueo un pecador Al autoinvitarse, Jesús pasó a formar parte también del grupo de los oficialmente pecadores o impuros El hecho de que Saqueo fuese considerado pecador por ladrón y colaboracionista no impidió a Jesús entrar en su casa a comer con él En el transcurso de aquel encuentro, Saqueo sintió deseo de cambiar Se comprometió a dar la mitad de sus bienes a los pobres El máximo de la escontánea limosna estaba fijado por los rabinos en el quinto del haber y a devolver el cuadruplo de los robados El libro del Levítico prescribía solo la obligación de devolver el 20% esto es, una quinta parte Por supuesto, Saqueo se comprometió mucho más de lo que las leyes exigían mostrándose dispuesto a luchar por una sociedad más justa él que era el símbolo de la injusticia La práctica de Jesús de dirigirse a los marginados de la religión oficial o de la sociedad recaudadores, leprosos, enfermos, prostitutas, ladrones no fue infructuosa como lo muestra el caso de Saqueo pero el precio de esta práctica lo pagó Jesús al ser considerado uno más de ellos Otro gallo le cantaría a la iglesia si se decidiera de una vez para siempre a cambiar de táctica centrando sus objetivos pastorales prioritarios en el marginado Solo así podrá ser fiel a la misión de Jesús que vino a salvar lo perdido pues no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos Me vuelvo ahora a nuestro mundo y busco en internet la lista de los más multillonarios multimillonarios del planeta para ver a cuánto alcanza su fortuna Esta lista puede leerse con detalle al final del texto de este comentario y veo que algunos de ellos emplean algo de sus inmensas ganancias para hacer fundaciones benéficas y remediar algunos de los males de nuestro mundo practicando la filantropía o amor al ser humano Con parte de su inmenso dinero, cifrado en cantidades astronómicas como puede leerse al final de este comentario crean fundaciones para conceder becas de estudio en el extranjero intentan erradicar enfermedades luchan contra la pobreza o el cambio climático financian el estudio de tecnologías claves como el desarrollo de las energías renovables Así lo hacen Elon Musk, fundador de Tesla, SpaceX y otras compañías Bill y Melinda Gates, cofundadores de Microsoft Jeff Bezos, estadounidense y fundador de Amazon Amancio Ortega, español y fundador de Inditex y de la cadena de tiendas Zara George Soros, estadounidense, considerado el donante más generoso en términos de porcentajes del patrimonio neto Carlos Slim, mexicano accionista de Apple y MSN Azir Prenji, fundador de WIP Pro Technologies Juan Ross, español y dueño de la cadena de supermercados Mercadona y otros muchos más que emplean diferentes porcentajes de su riqueza en sus respectivas fundaciones benéficas No alcanzo a saber cómo han conseguido estos acumular tanto dinero Ni me atrevo, aunque me lo temo, a afirmar, como decía San Agustín que el rico es o ladrón o hijo de ladrón En todo caso, tanta riqueza no puede ser sino fruto en gran parte de la especulación financiera Chaqueo, un rico inmensamente pobre comparado con estos afortunados magnates prometió dar a los pobres la mitad de sus bienes y restituir cuatro veces a quienes hubiesen sacado dinero No sé si con este efecto se volvió pobre ni tampoco alcanzo a saber cuánto había robado para llegar a ser rico Lo que sí sé es que aquel recaudador considerado pecador por la gente de bien ese día alcanzó la salvación Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dice Jesús Y la salvación le llegó cuando dejó de estar centrado en la acumulación de riqueza y comenzó a devolver a los pobres gran parte de lo que él acaparaba que era justamente la causa de su pobreza Estaba perdido, pero Jesús lo puso en el camino de la salvación esto es, en la renuncia a acumular dinero y la promesa de comenzar a compartir con los demás gran parte de lo que había acumulado tal vez injustamente Para ello en aquel tiempo Jesús recomendaba vender y dar pero esto hoy generaría más pobreza Tal vez quien desee seguir el mensaje de Jesús o simplemente tenga un corazón compasivo y solidario como he comentado otras veces tendría que emplear otras fórmulas que no fuesen solo las de la simple beneficencia aunque esta no es mala en modo alguno fórmulas que contribuyesen a erradicar de una vez la pobreza y a dar un trabajo digno y condiciones de educación y salud para la mayoría de la población mundial que anda en precario o bajo mínimos vitales Hoy más que nunca es necesario que se implante una economía del bien común como se titula el libro de Christian Ferber editado por Deusto 2012 cuya lectura recomiendo expresión que ha asumido el Papa Francisco recientemente en el 27 Congreso Mundial de la Unión Internacional Cristiana de Empresarios en Roma celebrado entre el 20 al 22 de octubre de 2022 proponiendo hacer un pacto para mejorar el sistema económico mundial que dé vida y no mate que incluya y no excluya que humanice y no deshumanice que cuide la creación y no la explote ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre un remedio temporal para hacer frente a las emergencias el verdadero objetivo debe ser permitirles llevar una vida digna a través del trabajo como puerta de entrada a la dignidad del ser humano porque esta inmensa acumulación de riqueza en manos de unos pocos es en gran parte la causa que explica la pobreza infrahumana de tantos por poner un ejemplo al inicio de la pandemia en España había 4 millones y medio de personas que vivían ya en situación de pobreza severa un millón más que en 2008 era el colectivo más afectado pero no el único más de 12 millones de personas sobreviven en España en la cuerda floja de la pobreza y la exclusión social en nuestro país y si miramos a escala global según un informe de Oxfam Intermont en los dos años de pandemia han surgido 573 nuevos mil millonarios en todo el mundo un hecho que supone que ha aparecido un nuevo mil millonarios cada 30 horas y los bienes de los que ya eran ricos antes de la pandemia han crecido a un ritmo de 6,8 millones de euros al día sorprendentemente para los mil millonarios la pandemia así como la guerra de Ucrania y el espectacular aumento de los precios de la energía y de los alimentos está suponiendo un periodo de bonanza y esta realidad contrasta con un claro retroceso en los logros de las últimas décadas en la lucha contra la pobreza extrema a escala global la riqueza total que actualmente acumulan estos mil millonarios de todo el mundo ya equivale al 13,9% del PIB mundial y se ha triplicado desde el año 2000 cuando se suponía que era el 4,4% las empresas de los sectores energéticos, alimentarios y farmacéuticos están consiguiendo beneficios sin precedentes mientras tanto a escala mundial las condiciones laborales de los trabajadores todavía no se han recuperado del duro golpe de la pandemia de hecho el efecto de la inflación es especialmente devastador para los trabajadores con salarios bajos que también se vieron mucho más expuestos y vulnerables ante la pandemia lo ha sido todavía más en el caso de las mujeres las personas racializadas y las que viven en situación de cruzado debido a esta inmensa acumulación de capital en manos de los multimillonarios casi el 60% de los países de renta baja están a punto de quebrar incapaces de hacer frente al pago de la deuda pública por otra parte lamentablemente son ya 850 millones las personas que pasan hambre a diario de las que 40 viven en Europa y algo más de millón y medio en España qué vergüenza urge por tanto más que nunca repartir los bienes de la tierra para impedir la acumulación de tan ingentes sumas de dinero en manos de ricos mil millonarios y poner fin a las desigualdades tan insultantes en las que está nuestro mundo sumergido no basta con dar algo de lo que se tiene para causas nobles y justas para fundaciones benéficas habría que acabar con la raíz de los males de este mundo que no es otra sino el mal reparto de una riqueza patrimonio de toda la humanidad pero hoy desgraciadamente en manos de unos pocos los nuevos ricos para ver lo que los nuevos ricos estos mil millonarios invierten en fundaciones puede leerse el comentario que aparece en la web de la institución claretiana que aparece en la web en lao de тот el Çok es y ... C C